Mi pequeña fábrica es una empresa de ingeniería que ofrece un servicio integral de impresión 3D en el que trabajamos tres áreas diferentes. Por un lado el diseño, por otro lado la fabricación aditiva y por último la consultoría para empresas. Gracias a las labores de consultoría y colaboración con estas empresas han nacido dos líneas de proyectos. Por un lado en el sector sanitario trabajamos las inmovilizaciones personalizadas mediante impresión 3D, por otro lado tenemos un proyecto que mejora la dosis de radiación en tumores superficiales y por último hacemos réplicas o bioreplicas quirúrgicas para planificación de operaciones. Y por último en la parte de arquitectura y patrimonio estamos desarrollando dos proyectos. Uno de ellos lo que hace es fabricar maquetas para estudios de arquitectura a partir de proyectos BIM y el más interesante quizás es la de fabricación de réplicas de patrimonio y copias de seguridad para museos y otras entidades.